¡Mmmmmmmmmi! ¿Qué pasa? ¡Mafacas! ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estamos en mi nueva casa. No sé dónde voy a poner la cámara realmente, o sea, no sé qué fondo elegir. De momento he elegido este. Yo creo que es el más normal. La ventana está aquí, entra la luz. Hasta ahí, bien. Y nada, tenía ganas de hacer mi primer questions and answers en esta casa. Así que os pedí por Twitter e Instagram que me lanzarais todas las preguntas del universo. ¡Woo! Y nada, aquí estamos. ¡Vamos a empezar! ¿Has tenido que hacer algo incómodo en el teatro? Yo creo que lo más incómodo que he hecho hasta ahora fue una vez que estuve rodando para un cortometraje Y había una escena donde me tenía que besar con una actriz Y aquí diréis, bueno, pero aprovecha, no, un besillo, eh Pues no, porque para empezar yo en esa época tenía novia Y era la primera vez que me tenía que besar en una escena Y luego la escena la teníamos que hacer en una terraza de Barcelona Donde justo donde estábamos grabando nosotros había un restaurante lleno de gente Imaginaos la situación, con un montón de focos porque era de noche Y toda la gente mirándonos y encima yo tenía que darle un beso a una persona La cual no conocía mucho Así que yo creo que ese es mi momento más incómodo ¿Has leído algún fanfic sobre ti? La verdad he leído muchos fanfics donde salgo yo De hecho he estado enganchado a varios de ellos Pero nunca ninguno se ha basado en mí Quiero que alguien haga un fanfic sobre mí, por favor Dame un consejo que sirva para cualquier situación Ya da mi consejo que te servirá para absolutamente todo Por muy alto que sea el muro, el cielo siempre estará por encima Es un consejo que vale para todo, o sea, de verdad ¿Que te ha dejado la novia? Por muy alto que sea el muro, el cielo siempre estará por encima Que se te cae un plato al suelo y se rompe Por muy alto que sea el muro, el cielo siempre estará por encima Que has suspendido absolutamente todo Por muy alto que sea el muro, el cielo siempre estará por encima ¿Cuál ha sido el rechazo más heavy que has tenido? Vale, esto me da un poco de vergüenza contarlo Porque no es que sea heavy, sino que es un poco... Hace tiempo a mí me gustaba una chica La verdad, era muy guapa, era hermosa Era una de las chicas más hermosas que había visto en la vida Pero era guapa, a mí me gustaba Y el caso es que nos íbamos conociendo y conociendo y tal Pero cuando ya me decidí como a ya entrarle A pedirle una cita y tal Me dijo, mira, la verdad es que hay un problema Y es que yo acabo de salir de una relación Y no es que sea un problema, sino que... Se llamaba exactamente igual que tú O sea, se llamaba igual que yo Nombre y apellido Igual que yo O sea, y yo me sentí como... Joder Si pudieras dar la voz a un personaje de Disney, ¿cuál sería? Hola, soy Mickey Mouse Y he venido aquí para daros de hostias a todos Sí, porque es lo que me gusta Soy un puto ratón que le gusta cagarse en la cara de todo el mundo Soy el puto Mickey Mouse Soy el puto mejor ratón del universo Soy el jodido Mickey Mouse El jodido Mickey Mouse No sabéis el calor que hace aquí O sea, está el sol que me... ¡Fua! Sigamos ¿Estás con Paula? ¡Paula! No, no está Te reto a hacer un batido de dos huevos, chocolate, dos hojas de menta y queso Batirlo y beberlo Haz una parodia de Harry Potter de 20 segundos de cualquier escena Un Guardian Leviosa ¡Sah! ¡Wingardium Leviosa! ¡Sah, sa, sa, sa! Oye, hijo, ¿has visto la...? ¿Pero qué? Te juro que no es lo que parece Que no es lo que parece Pues claro que no es lo que parece Porque es Wingardium Leviosa ¡No Leviosa! ¡Pedazo de mierda! ¡Wingardium Leviosa! ¡Oh, oh, oh, oh! Por cierto, tenéis este vídeo subido a mi Instagram Sí, subo vídeos ahí, ¿vale? Vine no existe, pero subo vídeos a Instagram Spam, 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 spam Te reto a que hagas una competición de baile con Dante Muy buenas noches y bienvenidos al duelo de baile más importante del año En el rincón izquierdo del cuadrilátero Con 68 kilos de peso y chaqueta de granate Proveniente directamente desde McKinney High School Donde es el terror de las nenas ¡Garo! Y todos lo que estaban esperando Pero en el rincón derecho del cuadrilátero Con 70 kilos de peso Chaqueta verde Directamente desde el Liverpool High School ¡Anton Mala Blanca! ¡Lofler! Damas y caballeros Este es muy profesional Así que no quiero golpes bajos Quiero que todo sea muy serio ¡Que gane el mejor! Tres youtubers con las que mantendrías una relación amorosa A ver, para mantener una relación amorosa Yo creo que hay que tener en cuenta bastantes cosas No se puede elegir así las cosas al tuntún Pero si nos dejamos guiar por el atractivo de la persona Yo creo que... Etienne, una gamer pelirroja Que, bueno, es que yo soy muy débil Ante las chicas con el pelo rojo, sí Luego quizás una youtuber llamada de Post Triumpolo Y Beli Porque ¿Quién no querría tener una relación con esa voz tan maravillosa? Ese... Sus cantares... Esos... Es... Es bella Es bella Así que... ¿Qué se puede pedir más? Me juego 134,45 euros a que esto no sale en el vídeo Me debes 134,45 euros y los quiero ya ¿Vale? Más te vale A mí nadie me debe dinero ¡Nadie! Vale, vamos a olvidar lo del twerk ¿Vale? Esto no ha pasado, chicos Esto no ha pasado Olvidarlo de la mente Olvidarlo, olvidarlo ¿Qué es lo que más te gusta de tus suscriptores? Yo creo que lo que más me gusta de vosotros es el feedback que tenemos entre nosotros Sí, porque... Somos como colegas ¿Sabéis lo que te quiero decir? Cuando estamos ahí en Twitter Siempre estáis escribiendo Siempre me dais favoritos Siempre me mencionáis Siempre estáis ahí dándolo todo O sea, quiero decir Siempre os preocupáis por mí O estáis en la puerta de la radio cuando yo voy a entrar Y estáis ahí Estamos un rato charlando Es lo que más me gusta de vosotros El colegueo que tenemos, la verdad Me gusta, chicos ¿Qué quieres que le haga? Me lo paso bien con vosotros ¿Te gustaría conocer a todos los madafaquitos? A todos y cada uno de vosotros ¿Es el team madafakas el mejor fandom del mundo? Por supuesto que sí Y quien diga lo contrario No sabe con quién está jugando No sabe el fandom que somos No Quien diga que el team madafaquitos No es el puto mejor fandom de este puto mundo Es que no sabe con quién está tratando ¿Vale? Los putos madafakas Son los putos amos Sí Y nada, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¡Pum! ¡Like! ¡Wa! En fin, dejadme abajo en comentarios Pues yo que sé No sé Me he puesto nervioso, la verdad Dejadme abajo en comentarios lo que queráis Si os gusta mi pelo ¿Os gusta mi pelo? Dejadmelo abajo en comentarios Y nada Tengo que decir que estoy muy, muy, muy contento Llevo ya una semana en esta casa Y estoy feliz ¡FELIZ! Todo es una pasada La única pega que le pongo Es que el sol Me abraza En fin, chicos Nos vemos la semana que viene ¡Un beso no! ¿O qué? ¡Yija! ¡Un beso no! ¡Un beso no! ¡Un beso no! ¡Un beso no!